Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Vos? Todo tranquilo. Empezó el frío. Empezó. El frío. Sí, sí, sí. ¿Y sabés lo que empezó también? Empezó una semana distinta. Porque más allá de que vamos a hablar ahora que tenemos partidos importantes de Copa Libertadores, muy importantes, y Copa Sudamericana también, de los equipos argentinos, que muchos se juegan muchas cosas. Pero, ¿no te da todavía como eso de la semana que arranca el Superclásico de distinta? Sí. Veníamos hablando afuera, vamos a contarle a la gente. Veníamos hablando afuera porque hay muchas cosas que se abren a partir de lo que va a ser el Superclásico del domingo. Muchas aristas que se abren. Y muchas consecuencias puede también tener el partido del domingo, para uno y para otro. Ninguno le escapa las consecuencias que pueda haber. A la victoria, obvio, y también a la derrota. Así que se nos viene una semanita, Jenny, más allá de lo que tenemos mañana y pasado Copa, en este caso con River y Boca, que nosotros vamos hablando día a día, acá en los informes. Pero me parece que lo del domingo es trascendental, ¿eh? Sí, porque si se daba el Superclásico, el fin de semana este que pasó, o el anterior, uno decía como que no había tanta emoción. Pero viendo que Boca levantó de la nada, porque eso no es que el cambio a Boca se venía viendo paulatinamente, sino que realmente Boca jugó bien y fue marcado el cambio futbolístico que tuvo, entonces ahí genera de ver un atractivo Superclásico. Más que nada porque los últimos también habían sido atractivos. Entonces, en ese sentido, viendo cómo venía Boca, cómo venía River, decía, y es partido fácil para River. Pero veremos ahora este fin de semana con todos los condimentos que tiene y que en el medio también hay Copa Libertadores. Entonces tenemos como ahí la picadita a lo que va a ser el plato fuerte del fin de semana. Tal cual. Bueno, hoy toca informe de River, le decimos a la gente, hay mucho, ahora vamos a estar contando que vamos a estar hablando. Pero siguiendo con esto, ya nos vamos a meter con lo otro, porque nos va a quedar una semana larga. También esto que vos decías, la picadita, hablamos hoy con el diario del lunes, mejor dicho, con el diario del viernes, y post-partido vamos a estar hablando con el diario del lunes pensando en el domingo. Pero, ojo que también tanto para Boca y para River, la Copa Libertadores, esta picadita, como dijiste vos, son dos partidos que también marcan el rumbo para lo que viene. Porque son dos partidos que, si lo pierden, se comprometen en el grupo los dos, y si lo ganan, dan un golpe a la mesa, es decir, le ganamos a uno de los que no iba a pelear el grupo, los dos, por igual. Creo que más todavía podemos empezar a decir que para De Michelis es la primera gran final que tiene en River. obviamente que no es una final propiamente dicha, porque no le daban a dar una copa si le gana Fluminense, pero por cómo viene Fluminense, porque tiene que jugar con un rival de Fuste, porque si pierde, se complica bastante en la Copa Libertadores, algo raro sería. Entonces me parece que a partir de eso, y como para encarrilando para lo que va a ser el informe de River, el partido de mañana toma una trascendencia que hasta ahora, los encuentros que viene teniendo River en el último tiempo no las tenía. Porque venía sólido, porque venía jugando bien, porque en el campeonato ya te das cuenta que, más allá de alguna cuestión que puede pasar, sería una fatalidad que no lo gane. Entonces me parece que mañana, Johnny, es un día para tocar y ver en profundidad qué pasa con River ante las patriadas bravas. Como Gallardo siempre demostraba que en las difíciles decía, acá estoy yo, con el equipo obviamente, mañana empezaremos a ver la historia también de De Michelis con estos partidos. Pero bueno, ahora también quiero escucharte con eso, así vendemos y ya nos metemos, Johnny. Hoy tenemos el equipo panamaniana, tenemos jugadores que River va a decir, pongo la plata arriba de la mesa y los compro, que eso es muy importante también. Tenemos jugadores que vienen a buscar y se pueden llevar, que también es muy importante. Ojo con eso River, que me parece que ya también en Sudamérica, no solamente es viejo continente que venimos tocando, sino también Sudamérica viene a la carga con muchos dólares para llevarse a jugadores de River. Y un jugador del cual, lo voy a decir de esta manera, De Michelis está enamorado. Así, para traerlo en junio como refuerzo de River. Y para que sea el reemplazante de uno de los jugadores que puede llegar a estar vendiendo River también a mitad de año. Así que, la verdad que tenemos un abanico de cosas para tocar, impresionante. Antes de eso, Johnny, decirle a la gente, gracias, seguimos creciendo, estamos cerquita de los 10.000, vamos gente, tenemos que llegar a los 10.000. Exactamente, ya estamos, por eso decimos, gracias a ustedes, sigan suscribiéndose, que hay muchos todavía que miran todos los videos y están suscritos, que nos ayudan un montón, denle me gusta, comenten a lo largo del video lo que les parece, que nosotros leemos todo y como nos gusta decir, ya somos una comunidad, y hay un ida y vuelta hermoso, nos encanta, la verdad, con ustedes estar participando todo el tiempo, que comenten, que nos pregunten, que den respuestas también a lo que decimos, la verdad que nos encanta, así que muchas gracias. Bueno, con todo esto, Johnny, mirá todo lo que te dije, decime un poquito de lo que decía de este partido trascendental para mañana, y ya metiéndonos en el equipo, ¿te parece? Sí, comparto en eso de ser un partido importante para Demichelli, y también para River, pero principalmente para Demichelli, para ver si entiende lo que es jugar Copa Libertadores, porque parecía que de la noche a la mañana, ya Gallardo había quedado en el olvido, y todo lo que hizo parecía fácil, por todos los elogios que se había ganado Demichelli, que no digo que está mal, sino que digo que había que ser tranquilos, de ir con tranquilidad, sin acelerar, sin poner en el pedestal a este equipo Demichelli, por todo lo que también había logrado Marcelo Gallardo, que era algo que realmente es imposible, y no por algo River tuvo que esperar a Marcelo Gallardo a lograrlo, y superar a un tal Ramón Díaz, entonces me parece que había que ir con tranquilidad desde ese punto, principalmente por esto, porque se le viene a River, y que se le puede meter en la cabeza nuevamente, el viejo River, y cuando digo el viejo River es brillar en el monumental, y siempre quedar en deuda en los partidos de visitante, en Copa Libertadores, por su manera de jugar, en esto de querer siempre jugar al estilo River, el juego vistoso, el ir siempre al ataque, el golpe por golpe, y Gallardo nos dio una clase, o nos enseñó, a que los partidos de Copa Libertadores, si podés jugar, lo jugás, pero si lo tenés que luchar, poner pie fuerte, y hacerlo hasta por momento, feo para el espectador, hay que hacerlo, porque justamente lo que buscaba Gallardo era el resultado, y bueno, me parece que Demichelli se está en esto, tiene justamente la altura de la paz, no lo logró, recordemos lo que fue River, es más, casi ni compitió en ese partido, y ahora se le viene un duro cruce, ante uno de los candidatos también del grupo, pero también tiene que pensar en él mismo, en lo que es River, acerca de esto que recién te marcaba, de empezar a aprender a lo que es Copa Libertadores, y para eso, se empieza a afianzar al equipo que ya sale de memoria, más allá de alguna prueba que queda hecho, de la famosa línea de cinco, con tener a Maidana, o hasta el propio Robert Rojas, lo cierto es, que no lo hace, o por lo menos, a esta hora, está dudando, por los niveles tanto de Maidana, también como de Rojas, si fueran otros los centrales, y yo te diría, va a ser la de Gallardo, la de sorprender en la previa, y plantar una línea de cinco, para cuidar obviamente el arco propio, y después atacar al rival, pero viendo los niveles, de Maidana el pasado fin de semana, y también de Rojas, que de Rojas, lo intentaron de central, lo intentaron también de lateral, y está lejos, de por lo menos el Rojas, que vimos de buena manera con Gallardo, entonces, por lo que ahora tiene, de Michellis, es casi el once ideal, que viene mostrando en la liga profesional de fútbol, con esto, nuevamente Nicolás de la Cruz, que se empieza a transformar, en una pieza clave, de este River de Michellis, que es uno de los jugadores, para mí, a vender de la dirigencia, y eso también va de la mano, de lo que puede hacer, con el propio Martín de Michellis, si de Michellis, consigue el mejor nivel de la Cruz, que siempre vamos a estar mirándolo de reojo, para ver que no le vuelva la lesión, en la rodilla, y va a ser un jugador, más que importante para River, pero a la vez tenemos que saber, de que si el nivel de la Cruz sube, también van a empezar a aparecer esas ofertas, que en todo momento, estaban en cancha, y después otro, que se juega una gran chance, también porque no viene rindiendo, de la mejor manera, es Emanuel Mamana, Mamana, después de la lesión, no volvió a encontrar su nivel, le está costando, es más, hoy en día es suplente de Pablo Díaz, y no es que Pablo Díaz, sea un gran central, porque lo hemos marcado en algún video, que en los partidos de Copa siempre, alguna se manda a Pablo Díaz, es más, lo pagó Enzo Díaz, con la expulsión del último partido, de Copa Libertadores, y por eso no puede estar, pero Mamana, necesita tener nuevamente su nivel, para adueñarse de un puesto, donde mágicamente, el que sí lo tiene ganado, y por eso también van a hacer, una derogación de dinero, importante, es González Pires, González Pires, el jugador que menos confiaba, la gente, y también el cuerpo técnico, porque hay que decirlo, las palabras del cuerpo técnico es, no nos gusta González Pires, porque la salida no es la mejor, y hoy se transformó, en una pieza, importante, en la saga central de River, y por eso se gana, justamente, González Pires, el lugar en el no se titular, se gana también la compra, que va a hacer Jorge Brito, y veremos, si también eleva, el nivel de Emanuel Mamana, que va a tener, su gran oportunidad, lo general, lo que decía Johnny, más allá de lo puntual, que después terminaste diciendo, yo me quedo con lo general, que marcábamos antes, de arrancar de lleno, con el informe, netamente de River, yo creo que son estos partidos, donde uno dice, ah, mirá el River, desde Michel, y sí está para todo, o, son estos partidos, que vos terminás, después de verlos, y decís, bueno, esperemos todavía, no nos aventuremos tanto, esperemos a ver, cómo sigue transcurriendo, los partidos complicados, o los de Copa Libertadores, porque te marcan un camino, el técnico también, bien vos lo marcaste, lo describiste perfecto, se hace también, el gran técnico, no solamente por ganar partidos, en el campeonato local, que te llevan obviamente a la cima, y que te pueden hacer ganar, un campeonato local, como es este fútbol argentino, sino también los partidos importantes, que vos tenés que decir presente, cómo lo armás, cómo improvisás, cómo hasta sorprendés, y por eso fue siempre, tanto el elogio Gallardo, porque Gallardo claramente, es como uno de los técnicos, más que tanto, han pasado por el mundo River, pero la gran diferencia de Gallardo, es que nunca te dejaba gamba, esa frase la escuchamos, en todo el ciclo Gallardo, quédense tranquilos, del hincha sobre todo, hoy estoy tranquilo, porque Gallardo, nunca te deja gamba, ya no era River, no te deja gamba, si era Gallardo, no te deja gamba, y eso para un entrenador, eso lo convierte en distinto, eso lo convirtió, entre comillas, en Napoleón, porque vos sabías que algo tenía entre manos, por momento hasta se pasaba de rosca, pero a mí dame el técnico, que se pasa de rosca, tratando de hacer algo distinto, para sorprender, y no el que se queda con, bueno, es esto lo mío, yo no cambio para nada, porque sí que con esto puedo ganar, porque después, yendo ahora netamente a lo de, a lo de Michelli, para entrar ahora, y no siempre jugar a la comparación, a mí me gusta hasta ahora, lo que hemos visto del River, de Michelli, sobre todo la levantada que ha tenido, claramente hay una diferencia abismal, con el resto del fútbol, cuando juegan los titulares, o el otro día hasta queda raro analizarlo, porque jugaron todos suplentes, sí queda confirmado que River, no tiene dos equipos, ya lo venimos diciendo hace mucho nosotros, no como otro que dice, no, dos equipos, dos equipos, River, no tiene dos equipos, hay un equipo titular, y algunos buenos suplentes, nada más, bueno, yendo a esto, a mí el otro día, lo del, con Sporting que está en el Monumental, si bien todo obviamente, y nosotros también elogiamos, cómo lo termina ganando River, con diez hombres, con un hombre menos, todo el segundo tiempo, y demás, yo creo que tiene que haber una cierta preocupación, que Sporting que está en esos dos goles de local, porque eso en Copa Libertadores no te perdona, y a esto donde vamos a trasladarlo acá, el saber jugar la Copa Libertadores, vos tenés que saber jugar la Copa Libertadores, torneo local, con fútbol argentino, no se comparan en nada, son dos torneos realmente diferentes, hay que saber jugar la Copa Libertadores, y Mariana, es uno de esos partidos, donde Michele tendrá que empezar a seguir, formando de, yo sé jugar la Copa Libertadores, entonces, por eso también pasa a ser, trascendental el partido con Fluminense, bueno, el once, Johnny, ¿lo tenemos? Sí, el once que casi de memoria, recordemos que no está Pablo Díaz, y tampoco Enzo Díaz, uno lesionado, el otro expulsado, y por eso Casco, se va a correr nuevamente al lateral izquierdo, y se va a estar apareciendo nuevamente Herrera, Armani en el arco, como recién señalábamos, Herrera, Mamana, González Pires y Casco, Aliendro, y Enzo Pérez, ahí esa dupla, de doble cinco, Nacho Fernández por una banda, por la otra Nicolás de la Cruz, y en la delantera, Ezequiel Barco, junto con Lucas Beltrán, que ya empieza a salir de memoria, este once casi. Tal cual, tal cual, bueno, dejando de lado esto que vamos a ver, contra Fluminense, y después obviamente, como siempre, estaremos haciendo la reacción, y bien termina el partido, vamos un poquito con esto de la noticia, que a nosotros nos gusta, siempre me echar con mercado de pases, que vamos averiguando, acá vas a hacer un dos en uno, Johnny, porque es raro, pero una compra que puede terminar una venta, ¿está bien? Correcto, o ni siquiera llegar a la compra, y por qué lo digo, el hincha de River del otro lado, habrá revolvinado, y habrá dicho, espera, escuché bien, sí, escuchó bien, porque River, o mejor dicho, de Michelis y Brito, llegaron a un acuerdo, en comprar a Ezequiel Barco, eso, está claro, de que el nivel de barco, ha cambiado, comparando a lo que había sido, con Marcelo Gallardo, pero en River, viendo la situación económica del país, dijeron, no me convence mucho, comprarlo en siete millones de dólares, como habíamos cerrado el acuerdo, entonces, lo que quiere hacer, Jorge Brito, es renegociar, esa opción de compra, que tenían por Ezequiel Barco, que hasta el momento, la idea es comprarlo, pero no a ese precio, pero, atención River, se va a tener que apurar, porque en el medio, apareció, el Flamengo, de Jorge Sampaoli, que está jugando también, Copa Libertadores, que no la está pasando bien, en estos, primeros partidos, pero siempre sabemos, que los equipos brasileños, en Copa Libertadores, arrancan mal, y terminan llegando a semifinal, y justamente Sampaoli, está enamorado, así como señalamos, la semana pasada, en el credeportivo.com.ar, de Enzo Díaz, pero también de Ezequiel Barco, Ezequiel Barco, es uno de los jugadores, que le encanta a Jorge Sampaoli, lo viene siguiendo, para el Flamengo, y se puede meter, en la negociación, ya sea, si River, no compra el porcentaje, o esta opción de compra, que tiene, acerca del préstamo, o directamente negociar con River, decir, bueno, vos lo compras, te pongo tanta plata, arriba de la mesa, a ver si vos me vendes, a Ezequiel Barco, así que, a estar pendiente, a lo que pueda ser, el futuro de Barco, ya sea, con una compra definitiva, de River, o directamente, que River no lo compre, y que el Flamengo, se lo compra, al conjunto de los Estados Unidos. Muy bien, muy bien, bueno Johnny, lo último, hablamos, en el arranque también, cuando vendimos, que de Micheles, estaba enamorado, quedó enamorado, de un jugador, que lo quiere como refuerzo, para River. Ese jugador es Joaquín Pereira, un hombre que en los últimos días, ha estado en cartelera, te diría, de lo que es el fútbol argentino, porque Boca, ya ha hecho llamados, para quedárselo, pero el enamoramiento de River, viene de hace tiempo, desde Micheles ahora, porque el otro día, lo vio en cancha, lo venía siguiendo, el otro día, lo vio en cancha, y quedó fascinado, más, creo que fue una de las figuras, de la cancha, sin duda, salvo, bueno, la mala fortuna, que tiene con el gol en contra, ¿no? Que bueno, escapa al chico, porque la quiere rechazar, y se la, lo desvía, para que el arquero, no pueda tapar la pelota, pero, quedaron enamorados, quedaron encantados, con lo que hace el zurdito, dentro de la cancha, River ya lo venía siguiendo, hace mucho tiempo, porque Gallardo, lo quería también, como refuerzo de River, y ahí le digo un poco, lo que vos también contabas, de la Cruz, es uno de los jugadores, a vender, en junio, entonces River, de a poquito, quiere ir moviéndose, en el mercado, ya sea, de la fuera, que nosotros venimos contando, también algunos nombres, pero también, con el mercado local, que puede rescatar, del mercado local, y uno de los volantes, que le gusta, zurdo aparte, talentoso, bien al estilo River, esos zurdos, talentosos, que tienen no sé qué, cabeza parada, pechito parado, con presencia, y apuntaron, a Joaquín Pereira, lo venimos contando, porque también lo hicimos, con el lado de Boca, Atlético Tucumán, adquirió el 100%, de su ficha, a Rosario Central, no tiene cláusula, de recesión, así que directamente, hay que hablar, de club a club, para decir, cuánto querés, bueno esto, y empezamos a negociar, no es que, lo podés sacar por tanto, así que, eso también es una particularidad, como se usaba, a la vieja usanza, del fútbol argentino, negocia entre clubes, a ver cuánto le puede dar, y si le puede caer bien, el monto que le puede dar River o no, así que, ojo, atentos, porque en River gusta, Joaquín Pereira, y puede ser uno de los refuerzos, a mitad de año, que tenga Martín de Michelli. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy, como siempre decimos, y en el arranque también lo manifestamos, gracias a todos, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten, que nos están haciendo crecer muchísimo, y estamos muy agradecidos. Abrazo, mañana seguimos con el mar.